La Unión Nacional de Padres se pronunció este martes contra la NOM 237 que propuso la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para regular las escuelas particulares con el fin de eliminar las llamadas patito. Y es que esta agrupación de paterfamilia señala que esta norma significaría el pago de certificaciones, lo que se traduciría a final de cuentas en un incremento en las colegiaturas, señaló Luis Arturo Solís, vicepresidente de esta unión. Las certificaciones que están pretendiendo suceder en la norma oficial mexicana 237, la NOM 237, son certificaciones por institutos o empresas particulares, morales, que tendrán que certificar y o certificar estos nuevos procesos administrativos que se darán en la empresa. Existen empresas tanto nacionales como internacionales que nos vienen y nos certifican, pero vuelvo a repetir, ante las actuales circunstancias en las que vive la escuela particular, el tener que pagar un costo adicional por una empresa certificadora porque va a tener que venir a certificar sus procesos y esto traerá consigo un incremento en la plantilla laboral. A pregunta expresa de si estas acciones no estarían avalando la existencia de las llamadas escuelas Patito, que se busca eliminar, señaló que esta debe ser también una responsabilidad de los padres de familia, quienes deben verificar que los planteles cuenten con el rebue correspondiente y de lo contrario notificar a las autoridades. Nosotros no estamos a favor de ninguna escuela Patito, te lo dije hace rato, nosotros como padres de familia debemos ser los primeros que cuando lleguemos a una institución que no cuenta con rebues, que habla que no tiene oído, está teniendo un trámite de su registro para otorgar educación, pues debemos ser los primeros que debemos de denunciar ante la Secretaría de Educación Pública que estas escuelas están trabajando de forma irregulares. Cabe señalar que si bien esta norma aún está en análisis, hasta el momento las escuelas particulares no han emitido opinión al respecto. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.